Y decíamos recién que la Organización Mundial de la Salud retiró a la transexualidad de su lista de enfermedades mentales. Ahora bien, ¿qué es lo que significa este cambio tan oportuno para muchos? Te lo contamos de esta manera. Estamos en los pasillos de Maga, significate. Está en el aire ahora el programa de una persona que queremos entrevistar. Ahora acérquense porque tiene, fíjate, ahí está en su programa de televisión, Flor de la B. Ella nos va a dar su punto particular de vista sobre todo este tema. ¿Pasamos? ¿Nos metemos? ¿Sí? ¿De una? ¿Tenemos tres minutos? Flor, ¿cómo estás? Bien. Un placer que estés acá. Gracias, gracias por recibirnos en el programa. Te vestíte de fiesta. Estamos celebrando el día de la bandera que es mañana, pero estamos anticipando. Tenemos un montón de cosas para celebrar. Tengo una buena noticia para vos. A pesar de lo que te digan, no estás loca. Ya lo sé. La verdad que no lo puedo creer. Estamos todos celebrando. Me explotaron las redes sociales. Creo que está buenísimo que esto suceda. Le hace bien a muchísima gente. Ahora vos venís de una lucha desde chiquita. Muy bien. Entonces, estos médicos que están en la Organización Mundial de la Salud, recién ahora dicen que... ¿Después de cuánto? Después de una vida para vos, que no es una enfermedad. En algún momento, ¿te impactó a vos la mirada del otro, de los médicos, de lo que decían, de lo difícil que fue? ¿Entendés lo que te digo? La verdad que uno, creo que a partir de la madurez y de los años, uno empieza a atravesar las cosas de diferente manera. Al principio te afectan, pero después vos te das cuenta cuando empezás a convivir y a conocer a diferentes personas. Entonces vos te das cuenta de decir, no, no estoy loca. Esta es una forma de vida, es una decisión. Pero ahora porque sos una mujer fuerte, plantada, tenés una familia, pero en un momento no era así, en un momento saliste sola. Sí, y te afecta muchísimo. No solamente porque te juzgan por lo que sos, porque aún la Argentina, a pesar de todo, no está preparada para los cambios que estamos viviendo. Es un cambio importantísimo que nos da igualdad a todas las identidades. Ser cis, que quiere decir que yo estoy de acuerdo con mi identidad de género y el sexo de nacimiento, o ser trans, que son las personas que la identidad de género no coincide con el sexo de nacimiento, estamos en igualdad de condiciones. Creo que eso termina con una injusticia. Todas las identidades son válidas. Ninguna identidad es enferma. Ahora ya pasó el tiempo, ahora ya quedo atrás, pero decís, ahí esto, me quedó como una piedra en el zapato de lo que me hicieron. Y la verdad que yo he vivido muchísimas injusticias. Vos pensás que yo cuando me empecé a vestir de mujer, no podía transitar por la calle. ¿Qué pasaba? Te llevaban presa, era en el año 96, 95, 96, 94. Vos estabas transitada, supuestamente en un edicto policial que decía que vos no podías transitar con ropa contraria a tu sexo. ¿Y te pasó eso? Entonces sí, me pasó varias veces. O sea, te fui llevando de tu libertad simplemente por estar vestida diferente. O sea, tenías que ir escondida en los taxis, o subirte a los colectivos y también taparte, esconderte, vivir como si fueras una delincuente. Es tardío porque ya la Biblia de los psiquiatras ya reconoció y despatologizó las identidades. Es tardío porque la identidad de género en 2012 ya despatologiza y otros lugares como Dinamarca y Malta han despatologizado. Pero probablemente hay mucha gente del otro lado que todavía tiene que entender esto, tiene que saber que todos tenemos igualdad de derechos y que las personas trans y las personas sin género tenemos realmente el mismo acceso a ser saludables y también a integrarnos socialmente. Muchas chicas trans sufren todavía la discriminación. No solamente la discriminación, sino que tienen un promedio de vida de 40 años. Bien. Imagínate. Y eso, contanos por qué y qué se puede hacer. Yo creo que es un cambio social. Creo que la ley de identidad lo que trajo fue incorporarlas o llamarlas por alguna manera a ciudadanas de primera. Porque antes era gente paria, era gente paria que no tenía ningún tipo de reconocimiento, no solamente familiar, sino que es social. No podían sacar una tarjeta de crédito, no podían. Los alquileres a las chicas trans las cobraban 10 veces más que cualquier otra. Era un abuso, abuso de abusos y de abusos. Los diversos somos todos. Vos, yo, las personas trans realmente somos diversos. Y visto de cerca, todos somos diversos. Y es bueno ser diversos. Esta sociedad está cambiando. Y la revolución más importante que estamos viviendo es la del género. Y así no va a hacer falta ninguna ley que nos diga cómo tienen que ser las personas y cómo no. Eso, ojalá no haya ninguna ley y podamos integrarnos todos en equidad de derechos. Sería un buen final eso. No te creas eso, que no estás loca. Un poquito loca tenés que estar, ¿eh? Mirá que ahora tenés que terminar el programa y viene arriba, ¿eh? Bastante. Ahí está. Entonces, ahí está Flor. Y venís a la barra. Dale, dale. Ahí se vuelve loca, ¿eh? Porque se prende la cámara y fíjate. Es una loca, es todo bien. Es extremativa, por sobre todo. Y esta decisión, que amplía derechos, corona 11 años de trabajo de las comunidades trans y gays y lesbianas a nivel...